Vender todo, comprar un auto cómodo para viajar y emprender la aventura de conocer nuevos lugares, indudablemente está de moda y nuestra ciudad es uno de los destinos que son visitados por estos aventureros. Según nos comentaron, viajar les proporciona la experiencia de conocer gente solidaria y disfrutar de ciudades que siempre soñaron en visitar. Las dificultades, todo ha sido lindo, inclusive cuando nos hemos parado en el camino ha sido lindo porque ahí es donde salen muchos amigos, experiencias nuevas, nunca se queda uno tirado en la carretera porque siempre sale con una mano amiga, tiene como magia el viaje. Un estilo de vida que también tiene sus restricciones, como en el caso de los argentinos, que solo pueden sacar sus autos fuera del país por seis meses máximo, lo que hace que no puedan viajar muy lejos de sus fronteras. Ahora, en los primeros días de septiembre, lo que tenemos que hacer es cruzar Argentina, por la norma esta que te comentaba, que nos dieron seis meses para exportar el vehículo, ahora volvemos a ingresar para así salir por, recorrer de nuevo el norte argentino y salir por Brasil esta vez. Indudablemente viajar de esta forma transforma las prioridades y el pensamiento para llevar solo lo necesario y vivir el día de la mejor forma posible. Siempre hemos podido autogestionarnos, hacemos música y malabares y de esa manera siempre hemos podido conseguir el dinero necesario para poder comer y cargarle la benzina, la combi. Y bueno, obviamente los gustos que uno se puede dar, pero siempre decir bien. La verdad no hemos tenido problemas grandes y siempre realmente que hemos recibido un apoyo de la gente, así que no nos conocen, pero que se arrima uno y siempre te abran las puertas de su casa a veces, que vos decís, uy, qué loco, qué lindo, y te abran las puertas de su casa como si fueras conocido de toda la vida y te conoces hace 15 minutos. Y aunque llegan a cada ciudad cuidando los gastos y autofinanciándose, vendiendo sus talentos, buscar un espacio donde estacionarse y contar con servicios básicos, es indudablemente la prioridad. Mira que lo básico está, porque siempre está la ducha, están los baños, de pronto haría falta como un sitio donde uno pueda cocinar fuera del carro o por lo menos parquear el carro todos juntos como en una caseta. Pero de los países donde venimos, Chile ha sido como el que tiene los mejores estacionamientos, donde se puede trabajar sin problema, por lo menos lo que llevamos. Estaría buenísimo, sí. Por ahí los vehículos más grandes, muchos amigos que viajan en los colectivos grandes, como no pudieron estacionar acá, sino que se tuvieron que ir más a las afueras. Pero acá está, la verdad que hay baño, hay wifi, hay duchas, está muy cómodo. Es que eso siempre es hermoso para los viajeros, llegar y que te reciban con un lugar donde vos podés tal vez acampar, que sea seguro, que tengas un lugar tal vez para cocinar. Yo no he visto mucho acá, pero en Argentina se acostumbra por ahí a espacios comunes para la familia, que tienen parrilleros, no sé cómo aquí le dicen, churrasqueras, creo, no sé. Por eso sirve siempre, para hacerlo sentir uno más como en casa, por ahí baños públicos, siempre es bueno también. Visitantes que disfrutan Iquique por su clima, sus áreas costeras y la curiosidad de sus habitantes, que se llevan un buen recuerdo y que prometen volver en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!